Ahora vamos a estudiar la flor de las gimnospermas. Las flores de las gimnospermas se denominan conos y están separados los conos masculinos y femeninos. En esta fotografía podemos ver los conos masculinos. Cada una de estas estructuras sería un cono. A su vez tienen unas zonas más oscuras que son unas escamas. En un corte longitudinal de un cono podemos ver la escama, que a su vez está protegiendo a dos sacos polínicos. Toda esta estructura se denomina estambre. Aquí podemos ver la escama y los dos sacos polínicos. Los conos femeninos los conocemos comúnmente con el nombre de piñas. También tienen unas escamas protectoras. Si vemos un corte longitudinal, vemos un eje central, la escama protectora y en su interior lo que tenemos es el óvulo. Unido al óvulo se encuentra el carpelo sin ovario. Es decir, las flores de las gimnospermas, el óvulo está desnudo. No tiene un ovario que lo proteja alrededor. Aquí podemos ver más grande cómo es el interior de una escama femenina. Vemos la escama de la piña, vemos el carpelo sin ovario y el óvulo. El óvulo, cuando es fecundado, va a formar la semilla o piñón, en el caso de los pinos. Aquí podemos ver una vista frontal, que se ve la escama, que cada escama porta dos óvulos que luego serán fecundados y darán lugar a dos piñones. Gracias. Gracias. Gracias.